El ministro chino Wen Yabao visita nuestro país y aquí se le mira con ojos embelezados. Y es que en épocas de vacas flacas, China es una vaca gorda. Y es vista, esta vaca o China, como una solución para muchos problemas. Problemas que se arreglan con dinero contante y sonante, con dinero en efectivo. Y eso es hoy día China. Es la oportunidad de hacer negocios rentables. Es un mercado en expansión que requiere producto y sobre todo mucha materia prima. Y nuestro país apuesta a eso, a exportar materias primas a China, aunque después haya que comprar esa materia prima elaborada en objetos chinos. Wen Yabao firmó aquí acuerdos de cooperación comercial que, entre otras cosas, va a facilitar el ingreso chino de carne, chilena, de vacuno y cordero y también harina de pescado. Y a mí ya me surge alertar respecto a lo que esto podría significar como la incrementación de la política de depredación de nuestro mar, que en realidad no es nuestro mar, porque por el asunto de cuotas es el mar de algunos, solo algunos, que ahora van a tener la oportunidad de explotar todavía más porque habrá un mercado abierto, más abierto, el de China para la harina de pescado. En todo caso, China no es cualquier país. China es una dictadura. Las libertades básicas están conculcadas. Hay un partido único, el Partido Comunista, con sus consabidas purgas. Y es cosa de ver la historia del comunismo cuando llega al poder con sus arbitrariedades y sus atrocidades. China se dice que es un país pragmático. El problema es que es pragmático, pero desde el desprecio por las libertades y donde los valores democráticos simplemente no existen. Algunos dicen que estas cosas no hay que decirlas, que no hay que decirlas, porque se pueden echar a perder los negocios, las posibilidades para China. Esa gente, que opina así, pone por encima de todo entonces justamente a los negocios, o sea, al dinero. Incluso por encima del respeto básico a los derechos fundamentales de las personas. El otro día, el presidente de la República, Sebastián Piñera, molesto por la pregunta que se le hizo respecto al homenaje de Pinochet, una pregunta que quiso hacerle un periodista de la británica BBC, dijo textual Creo, y siempre he creído que la defensa de los derechos humanos es algo intransable y que los derechos humanos deben ser defendidos siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. La frase es impecable, pero hay que aplicarla. Fueron, por ejemplo, la violación a los derechos humanos un tema de la cita de Sebastián Piñera con Gwen Yabao hoy día, o mejor dicho, el respeto a los derechos humanos, es uno de los principios de nuestra política exterior siempre, en todo lugar y en toda circunstancia, sea quien sea el interlocutor, y no es cuestión, esto que estoy diciendo, como pregunta, solo respecto al otro gobierno. Porque, claro, Gwen Yabao visita hoy día nuestro país, pero esta, la historia de Chile con China, es una historia larga. Por ejemplo, los gobiernos de la concertación cometieron una falta gravísima. Pese a la experiencia de la dictadura de Pinochet, de lo que eso significó para nuestro país, no establecieron a la defensa de los derechos humanos como uno de los pilares de su gestión. Eso, yo creo, pudo haberle dado un carácter distinto a la restauración de la democracia en nuestro país. O sea, una democracia que habría estado más asentada en los valores y no tanto en el dinero. Pero esto no fue así. Por eso, yo creo, no causó revuelo cuando Patricio Elwin habló de la justicia en la medida de lo posible. Tampoco que se obviara siempre la situación de los derechos humanos en China, en la medida en que aumentaban los negocios con el gigante asiático. Los gobiernos de la concertación, pese a su historia como concertación de haber sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos, no pusieron a los derechos humanos por delante en sus relaciones con China. Y eso es un pecado grave. Cuando hacemos vista gorda de las violaciones a los derechos humanos por razones de negocios, esto es para preocuparse. Igual que cuando se hace vista gorda por razones ideológicas, como por ejemplo ocurrió recién con voces de nuestra derecha que han criticado, por ejemplo, al Museo de la Memoria y los derechos humanos, exigiéndole que contextualice las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Una contextualización que es una contextualización para explicar y en ese camino para justificar esas violaciones. Es evidente que China es una cultura milenaria, una cultura profunda e insondable. Y probablemente hay mucho que aprender de allí. Pero no en lo que respecta al respeto hoy día de los individuos. Y eso hay que decirlo, aunque finalmente no sea un buen negocio. Y eso hay que decirlo.